Milagros Sin fin, detrás de mi ventana Un mundo fuera de la realidad Que se deshace al compartir En este tren el día no se termina No consigo acortar Este camino hacia ti Van a volar, 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 volar Sin parar palabras Construyendo puentes entre los dos Van a llamar, 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 llamar Golpes de esperanzas Inquietos como trenes en la estación Inquietos como trenes en la estación Con miradas van volando Encuentros con pasión Adioses sin emoción No te veo aquí pero sé Me estás esperando En esta ciudad Extraña y llena de ti Van a volar, 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 volar Sin parar palabras Construyendo puentes entre los dos Van a volar, 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 volar Golpes de esperanzas Inquietos como trenes en la estación Esta ciudad Es un verano eterno Tiene tu suavidad Y tu mirada sobre mí La vida aquí Es un camino eterno Búscame otra vez Ya estoy cerca de ti Van a volar, 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 volar Sin parar palabras Construyendo puentes entre los dos Van a llamar, 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 llamar Golpes de esperanzas Inquietos como trenes en la estación Enquietos como trenes en el Enquietos como trenes en el